¡Gracias! Primera voz, segunda guitarra, Pablo Silva, el bajo, Esteban Cheño, el balderista, Marcelo Pavés y yo, el teclado, Lucas Mix. Bueno, creemos que tenemos hartas cosas que decir, pero ahora vamos a elegir un tema que es como más oreja, más pop para esta audición. Y yo creo que no tenemos harta fe como grupo, así que aquí estamos listos para dejar algo. Eso sería. Gracias. ¿Por qué te fuiste y nada más? ¡Gracias! 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 Y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!